Bueno, yo como descendiente, como verdadero descendiente de la casta indígena de Cébaco y de San Isidro, pues pensamos que esa ha sido una arbitrariedad, pues, auspiciada por el señor alcalde, pues, que él es el que mandó a tomar la comunidad indígena por personas que no son indias. Luego juramentó una junta directiva escuridora, que no tiene ninguna legalidad, violando los derechos de la casta indígena del pueblo indígena de Cébaco. Y nosotros esperamos que las autoridades correspondientes, pues, resuelvan este conflicto satisfactoriamente apegado a las leyes y a derechos. O sea, tengo entendido que la comunidad indígena tiene una independencia, ¿no? Sí, sí, la comunidad indígena es autónoma, es autónoma, pero la ley 40 de municipios, pues, esta dice que las autoridades indígenas serán, este, el alcalde, el consejo municipal garantizará las elecciones y certificará a las elecciones, a la junta directiva electa por elecciones, por elecciones verdaderas. Y, este, y entonces nosotros, pues, esperamos de que se respete la ley y la autonomía de la comunidad indígena. En estas elecciones que fueron el pasado 10 de diciembre, ¿estuvo supervisada por todas las estructuras de la comunidad indígena? Estuvo supervisada por todas las estructuras, las estructuras verdaderas de la comunidad indígena, como es, este, la asamblea indígena, la asamblea general indígena, el consejo de ancianos que es la máxima autoridad tradicional de la comunidad indígena y el directorio electoral que es verdadero órgano electoral de la comunidad indígena y, este, donde se hicieron las elecciones el 10 de diciembre y fue una participación masiva con más de 1.400 indígenas en todo el territorio donde salió electo el señor Víctor Chavarría, nuestro máximo dirigente indígena. Y, esta gente de la comunidad indígena no encontró ningún problema en el desarrollo de las elecciones. No, no, no. Gracias a Dios las elecciones se dieron pacíficas, transparentes y fue una participación normal en todo el territorio indígena, pues, que todo el pueblo lo conoce, conoce el pueblo de Seba, el pueblo de San Isidro, que las elecciones fueron, se dieron en un marco de legalidad y donde salió la junta directiva electa, la encabezada por el señor Víctor Chavarría Dávila. Gracias. 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 Gracias.